Música Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal En esta ocasión les voy a enseñar como bordar una calabaza para otoño Espero les guste y también les digo los materiales que voy a ocupar Yo voy a ocupar hilos de lana de tres hebras o de acrilán de diferentes colores Y pues ya que ustedes pueden usar el hilo a su gusto Acompáñenme para decirles como es que yo voy a bordar esta bonita calabaza para otoño Música Y pues comencemos a bordar este diseño Yo voy a empezar con un color naranja Es hilo de lana o acrilán Como siempre de tres hebras Porque a mi me gusta mucho el acabado que da este hilo Pero ustedes pueden usar el hilo que más les guste Los colores que más les guste Y esta puntada con la que yo voy a empezar Ustedes también la pueden aplicar en cualquier otro diseño Yo voy a hacer la puntada de red Y pues yo aquí ya tengo fijo el hilo Voy a empezar Por hacer Líneas Verticales De esta manera Voy a empezar por hacer líneas así Verticales Voy a tratar de hacerlas un poquito juntas Porque quiero que me quede un poco cerrada la puntada Yo quiero que me quede más o menos así A esta separación Es un poquito Es casi como la aguja de separación Van a quedarme cuadraditos O cuadrículas Quiero que me queden más o menos así A esta distancia A esta distancia De separaciones Como yo las quiero Voy a ir llenando la figura Hasta terminar Y así sucesivamente Hasta llenar toda la figura Una vez rellena la figura así Ahora las líneas Las voy a hacer en horizontal Dejando el mismo espacio de separación Que las primeras Así de esta manera Hasta rellenarlo todo Y ya una vez Que tengo llena la figura Con los dos pasos O sea Hecho en la cuadrícula Voy a seguir con el siguiente paso Aquí nada más es cuestión De ir levantando Como salí aquí Voy a ir levantando Estos hilos Como por ejemplo Este Voy a meter la aguja por detrás De este De este De este Y de este Hasta salir a la orilla Así de esta manera Como esta allí Después Voy a fijar en la tela Y me voy a regresar Por la siguiente Haciendo Prácticamente Lo mismo Así de esta manera Me voy a ir Una y una Hasta terminar De rellenar Toda la figura Y ya aquí Una vez Que termine de hacer Esta puntada La puntada de red Yo No me gusta Que se vean Estos espacios En blanco Así de que Voy a hacer Un relleno Aquí Como pueden ver En todos estos hoyitos Yo me voy a ir Brincando Uno y dos Ya voy a ir Metiendo por uno Aquí Salí aquí Entro allí Aquí Salgo otra vez Aquí Así de esta manera Me voy a ir Hacia arriba Y después me regreso Por la que sigue Así de esta manera Hasta rellenarla toda Y ya que acabé De rellenar Toda la figura Ahora Voy a delinear Todas las líneas Que tenía dentro Con hilo color Marrón O café También voy a Bordar Lo demás Todo esto va a ser Con puntada sencilla De relleno Todo Casi todo Es pura puntada sencilla Ya después Ya después Que acabo de bordar La bonita calabaza De otoño Voy a seguir Bordando toda La hoja En esta parte De la hoja Voy a utilizar La puntada De ojal Yo mezclé Hilo café Con hilo verde Y pues Voy a utilizar La puntada De ojal Para rellenar Toda la hoja Y enseguida Para bordar Estos pérsimos O no se como Los conozcan Yo los conozco Como pérsimos Yo voy a usar La puntada De ojal Voy a seguir Usando el naranja Y ya para delinear Voy a usar Este tono De naranja Más oscuro Y pues La puntada De ojal Pues ya saben Que es muy fácil Así Voy a hacerlo En dos tiempos Porque como Está un poco Grande la figura Voy a hacerlo En dos puntadas El ojal Y una de relleno Para bordar Todas las hojas Voy a ocupar Estos tres tonos De verde Tengo tres tonos De verde Y pues ya De esta manera Es como me ha quedado Este diseño De otoño Esta calabaza Espero les guste Espero sea de su agrado Si no se han suscrito Les invito A que se suscriban Me regalen un like Me dejen un comentario Y pues muchísimas gracias A todos los que han llegado Nuevos Bienvenidos Espero se encuentren a gusto Y les guste Nos vemos hasta la próxima Mis amigos Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video